Yo no quiero llegar a lidiar con nadie nunca Porque sé que si lo hago lo voy a matar No quisiera llegar a enamorarme nunca Porque sé que es difícil saber amar Saber amar es como aceptar la felicidad Saber amar es como olvidarse del mundo Y morir para volver a nacer Yo no quiero llegar a decir jamás te quiero Porque las palabras no tienen valor No tengo corazón Soy frío y nunca he llorado y no quiero el día llorar Yo no quiero llegar a caer en las redes del vicio jamás No quisiera llegar a experimentar con drogas alguna vez ¿Por qué me puedo clavar? No quisiera llegar a mirar mi rostro muerto No quisiera llegar a mirarte en esta situación Nunca te fíes de la gente tonta No confío en nadie No confío en nadie Si te sacas de la gente tonta Y si te sacas de onda conmigo es porque no me conoces No me digas que no me digas No me digas más vanidades No me digas que no me digas que no me digas Me perderé en esas callejuelas Olvidadas por Dios Ando buscando la muerte Pintada en un callejuelo Ando buscando la muerte ¿Quién puede hacerme el favor? Chao